Música Quiero expresar un especial saludo y agradecimiento a mi estimado primo, el maestro Wilson Pico, director de la Escuela de Danza Futuro Sí y a sus bailarines, por el apoyo y colaboración en la organización de este evento artístico, humanitario y de protesta titulado ¿Dónde están? Mediante el cual, en particular por el caso de la desaparición de Santiago David Romo Córdoba y en general por todos los desaparecidos, se pretende sensibilizar a la opinión ciudadana sobre la agonía que viven los familiares de un ser querido desaparecido. Estos personajes que ustedes van a ver en escena, igualmente están adoloridos por la desaparición o quizá la muerte de una compañera. En este caso, esa es la trama que ustedes van a ver. Música Música Santiago David Romo es un joven de 21 años, su cumpleaños fue el viernes, lo celebramos en una marcha que realizaron sus amigos y su familia. Estudiante de periodismo en la Universidad Central, es amante del arte, del cine, el teatro, su sueño es realizar guiones para obras de teatro. Le gusta salir con amigos, es curioso, tranquilo, carismático, un buen hijo, un buen hermano, un buen nieto, un buen sobrino, un buen primo, un buen amigo, un buen novio. La ausencia de cualquier otro individuo, niño, joven, adulto o de la tercera edad. Hay que seguir insistiendo hasta que tengamos noticias concretas de qué pasó con David. Con ese ánimo hemos ensayado. Música 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 Te esperamos. Estamos en tu casa, en tu casa, en tu cuarto y en nosotros, con la mesa preparada y anhelamos ver tu rostro. Extrañamos tu presencia, tu alegría y en la noche te buscamos con urgencia a ti, a quien llamamos Oche. Por eso estamos aquí, queremos saberlo todo y exigimos sonreír junto a nuestro David Rom. Asómate, mi querido. Estábamos por cumplir, un poco más de latidos, un poco más de vivir. Asómate, mi querido. Asómate, mi querido. Oírte. Oírte. Oírte llamar. Desaparecido y debes llegar. Asómate, mi querido. 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 Asómate, mis amigos, aún les queremos ver. Resistan aún, queridos, resistan sin fallecer. Asómense, les buscamos, la guerra sucia acabó Pero libres no les hallamos, tampoco en una prisión No acepto, queridos, oírles llamar Desaparecidos y deben llegar No, no acepto, queridos, oírles llamar Desaparecidos y deben llegar No, no acepto, queridos, oírles llamar No, no acepto, queridos, oírles llamar Desaparecidos y deben llegar